de Bogotá a Choachí, esta mañana el Gobierno Nacional está celebrando porque estamos en medio de la temporada del invierno, ya comenzó esta época de lluvias, dice el Gobierno, terminó oficialmente el fenómeno del niño. Los embalses están creciendo, llegaron a 37%, reporta esta mañana el operador del Sistema Eléctrico Nacional. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y ya pasamos ese número porque hay actualización de XM, que es el operador de embalses en Colombia. Los embalses llegan al 38.13%, hace 24 horas estaban en 37.51%. En el caso de Bogotá, de todo el sistema de embalses de Chingaza, que son La Fe, San Rafael y Chusa, amanecen en 22.04%. Y hay una buena noticia, Néstor, en el caso de Bogotá. Ayer fue el primer día de consumo por debajo de 15%. El consumo de agua ayer en Bogotá fue de 14.86%, informa el acueducto y la alcaldía. Estas cifras que hacen que en Bogotá se esté cumpliendo la meta de consumo diario de 15 metros cúbicos por segundo, dice el alcalde Galán. Que pese a las cifras, el racionamiento va a continuar. Escuchemos. Pero esto va a durar tiempo. La situación todavía, para eso necesitamos muchos días de lluvia en todos los afluentes del sistema y tenemos que mantener el esfuerzo de reducción de consumo de agua. Entonces, las medidas han sido efectivas, han funcionado, vamos por buen camino, tenemos que mantenerlas y las vamos a mantener complementándolas con otras medidas para lograr un mayor ahorro que nos permita superar la crisis que hemos enfrentado en estas semanas. Siempre un mayor ahorro, porque aunque la meta sea de 15 metros cúbicos por segundo, dice el alcalde Carlos Fernando Galán, que debe seguir bajando. Y estas cifras de Bogotá coinciden con el anuncio del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, que así celebraba este fin de semana, Néstor, lo que según el gobierno nacional es el fin de la temporada seca del fenómeno del niño. Bueno, hoy, después del seguimiento que hemos adelantado durante semanas, más de 35 sesiones del PMU de Energía, hemos estado haciendo toda la consolidación de los datos de nuestros embalses y gracias al trabajo que hemos hecho con entidades, con gremios, pero especialmente con la ciudadanía para el cuidado del agua y cuidado de la energía, hoy podemos anunciar, gracias a los pronósticos que nos entrega el IDEAM, que hemos superado el fenómeno del niño en materia de energía sin un segundo de racionamiento. Y ahí está la podémica, para el gobierno eso se superó sin un segundo de racionamiento. En Bogotá el anuncio es que el racionamiento, el corte diario cada nueve días en su casa va a continuar por ahora, Néstor, de manera indefinida. Sí, ahora me parece que el ministro está cantando victoria muy rápido, 7.54 minutos. Señora gerente del acueducto en Bogotá, Natacha Bendaño. Doctora Natacha, buenos días. Buenos días, Néstor, y buenos días a todos en estudio y a quienes nos escuchan a esta hora. Muchas gracias. Doctora Bendaño, usted tiene la cifra de cuánto se ahorró en Bogotá. ¿Por qué llegamos a la meta de ahorro este fin de semana? Bueno, pues efectivamente domingo y lunes fueron los dos mejores días desde que iniciamos las restricciones en la ciudad de Bogotá. Domingo estuvo muy bien, estuvo 15.14 metros cúbicos por segundo. Ayer fue 14.86. Pues yo creo que en parte se debe a que no había mucha gente en la ciudad o que la gente estaba celebrando. Entonces, de pronto no estaba en la casa consumiendo agua, celebrando el Día de la Madre. Pero pues digamos que las buenas noticias son que sí podemos bajar el consumo, sí podemos tener un consumo menor al que veníamos teniendo cuando arrancamos las restricciones, que esto nos ayuda a seguir disminuyendo la presión al sistema Chingaza para garantizar que los embalses se puedan ir llenando a una mejor tasa. Ahora, doctora Natasha, para decir la verdad, salieron centenares de miles de vehículos este fin de semana porque era puente festivo, Día de la Madre. Entonces, también, para decir la verdad, se bajó el consumo porque la gente o mucha gente de Bogotá estaba por fuera, ¿no? Sí, sí, por eso le digo que en parte seguramente es porque había mucha gente por fuera celebrando el Día de la Madre, dado que era festivo, y también por fuera de sus casas porque fueron pues a comer a otros lugares y no estuvieron haciendo uso del agua dentro de sus residencias. Todo el sistema, todos los embalses han recuperado el agua. ¿En este momento es impensable suspender el racionamiento? A ver, Néstor, creo que hemos tratado de transmitir este mensaje desde el principio con el señor alcalde. Aquí no es para superar una crisis de corto plazo. Esto no es para que ya empezó a llover, entonces ya volvamos a consumir los 17 metros cúbicos por segundo que consumíamos antes. No, esto tiene que ser un cambio de nuestra relación con el agua en el largo plazo porque cada vez con la crisis del cambio climático vamos a tener más eventos de estos de sequía, más fuertes y más cerca. Entonces, dado que el sistema chingaza es un sistema de regulación anual, es decir, que se llena y se vacía en el mismo año, pues tenemos que garantizar que este año logramos unos niveles hacia el final del año de llenado de los embalses que no nos vayan a dejar el próximo año con una situación crítica. Tenemos que seguir ahorrando. Acuérdense que arrancamos el llenado de unos niveles muy bajos porque empezó a llover muy tarde y ahí nos vamos recuperando lentamente, pero lo que tenemos es que garantizar que el sistema se pegue a la curva guía, siga creciendo en el almacenamiento en los embalses para que al final de año estemos más tranquilos. Pero, doctora Avendaño, cuando ustedes implementaron estas medidas de racionamiento de agua, hablaban de dos metas, básicamente. La primera, llegar al 20% en el nivel agregado del sistema chingaza. Y ese nivel ya lo superamos, estamos en el 22%. ¿Y la segunda? ¿En el mes de abril? En abril, sí, claro. Hay un rezago de casi medio mes. Y la segunda meta era tener un consumo por debajo de los 15 metros cúbicos por segundo y también se alcanzó. Con estas dos metas, independientemente de los rezagos y demás, ¿no pensarían ustedes, inclusive, de pronto, en matizar la medida, que no tengamos tantas horas al día de racionamiento? No, por ahora no. Tenemos que garantizar que, como les digo, una cosa era la meta de llenado de abril, pero dado que de abril a octubre es la etapa creciente, o sea, de llenado de los embalses, todos los meses la meta va a ser más alta porque necesitamos que cada mes vaya creciendo en vez de cayendo el nivel del sistema chingaza. Entonces, ahora la meta en mayo es más alta, en junio va a ser más alta, en julio va a ser más alta. Si las lluvias siguen, o el nivel de afluentes del sistema sigue siendo el que viene. Y si además seguimos restringiendo la cantidad de agua que traemos del sistema chingazo, pues vamos a poder pegarnos nuevamente a esa curva guía o incluso superarla. Pero entonces, doctora Bendaño, ¿cuál es la meta para este mes de mayo en cuanto al nivel de llenado de los embalses y el nivel de ahorro de agua de los bogotanos? Y al final esto, la conclusión es que nos vamos con racionamientos, ¿qué? ¿Hasta octubre, todo el año prácticamente? Pues desde el principio hemos dicho que el racionamiento va hasta que tengamos unos niveles llenados de los embalses que nos permitan estar tranquilos en el 2025. La meta de consumo de la ciudad sigue en 15 metros cúbicos por segundo. Ese es el nivel que nos permite balancear el sistema y garantizar que le quitamos esa presión a chingaza. Y la meta para el mes de mayo, que como les digo en junio va a cambiar, es 24.3% de llenado. Es decir, hasta final de año, básicamente, doctora Bendaño, pero como la meta y la idea, como dice usted, es seguir ahorrando agua porque a futuro van a volver a presentarse este tipo de fenómenos, ¿han considerado ustedes la posibilidad de sacar una directriz, por ejemplo, para que en toda la ciudad toque desmontar esos tanques de los que tanto hablamos, que tienen edificios, que tienen ciertas casas, que son tanques que en últimas impiden que la gente disminuya el consumo de agua? A ver, desde el punto de vista del acueducto, nosotros no podemos imponer ningún tipo de restricción de esa naturaleza, porque de hecho las propiedades horizontales deben garantizar que a los apartamentos de cierta altura para arriba, pues debe llegar el agua con presión, entonces eso hace parte de las responsabilidades de los usuarios. Y desde la alcaldía, pues tampoco se pueden imponer las formas en las que las propiedades horizontales deben garantizar el cumplimiento de la medida de restricción. Por eso hemos sido muy insistentes permanentemente en hacer el llamado a que la restricción es para todo el mundo, es para todos los usuarios, es para todos los ciudadanos, que un día cada nueve días, por favor, cerremos la llave, que no nos sobreabastezcamos, y que los días que no tenemos restricción, pues también consumamos responsablemente. Pero lo que pasa y lo que sigue sucediendo es que en las propiedades horizontales no cierran los tanques, entonces vacían el tanque el día de la restricción, las personas no sienten que tuvieron restricción o racionamiento, y al otro día nos vacían la red impidiendo que se recupere más rápidamente para los otros usuarios. Sí. Doctora Natasha, ¿cuál es el nivel actual del sistema Chingaza? 22.04% de llenaje. 22.04%, todavía lejos. ¿Cuál es la cota mínima, el nivel mínimo en el que se evaluaría la posibilidad de suspender las restricciones? No. A ver, eso depende de cómo evolución. Eso tiene que ser una tendencia consolidada, que efectivamente logremos estar tranquilos, de que ya estamos en la parte ascendente, de que las lluvias efectivamente están funcionando como históricamente han funcionado, y de que los envases van creciendo progresivamente. Ahí en ese momento, después de tener esa tranquilidad, podemos evaluar un ajuste a las restricciones. Por el momento, seguimos como estamos, como lo anunciamos el día de hoy. Vale. Doctora Natasha, ¿no hay un mensaje contradictorio? Por un lado, escuchábamos hace un segundo al ministro de Minas cantando victoria, diciendo, terminó el fenómeno del niño, y ustedes diciendo, todavía no, necesitamos más agua? Lo que pasa es que son sistemas independientes. Nosotros hemos explicado que el sistema chingaza solamente es para abastecimiento de agua potable. El sistema chingaza se surte principalmente de afluentes, el 50% de afluentes que nacen o que se acumulan, digamos, en la orinoquía y en la Amazonía. El resto de los embalses, la mayoría de ellos, que son para efectos de generación de energía, y algunos que tienen doble propósito en Antioquia, por ejemplo, esos embalses están sobre la región andina. Entonces, son corrientes de agua distintas, son formas de acumularse y de llenarse distintas, y puede que para nosotros, efectivamente, así como nunca históricamente el fenómeno del niño había afectado el sistema chingaza, pues en este caso en particular, en este año en particular, la sequía extrema afectó el llenado del sistema chingaza. Entonces, son sistemas independientes, operan hidrológicamente de maneras independientes, y por eso nosotros, que vamos operando el sistema chingaza, que tenemos datos hidrológicos de más de 60 años, tenemos que estar tranquilos, de que no vamos a tener una situación de desabastecimiento en el 2025. Es una responsabilidad del acueducto de Bogotá con la ciudad. Esta es la situación con el tema de embalses y racionamiento de agua en Bogotá. Doctora Vendaño, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Es la gerente del acueducto en Bogotá, ocho de la mañana.